¿Qué es la manifestación de los estudiantes? Gente que dispara estando fuera de la universidad y que luego como que entra a la universidad, pero no es gente que de la universidad haya disparado, sino que es gente que quizás andaba en la misma situación. ¿Qué es la manifestación de los estudiantes? En este momento y fue herido lamentablemente por una bala que vino de afuera, presumiblemente del helicóptero porque fue una segunda planta de este edificio. Pero no creo que esto haya terminado, yo creo que es el inicio de algo y en ese sentido me siento muy preocupada y sobre todo lamento sobremanera a los muertos. Porque igual como yo soy tan dura con la PNC, me muero de dolor pensar que tres familias, solo porque sus agentes tienen un uniforme, que son pueblo y son pobres, tanto como los otros, hayan muerto hoy por gusto. Eso no tenía que haber ocurrido.